Y aquí hay, digamos, consiste la cuestión de que mañana alguna compañera discutía eso, ¿cuál es la razón que explica esto? ¿Por qué si todo el mundo es consciente de que este modelo ya es viable, ya hay informes, informes, reportes, discusiones de los organismos internacionales, ¿por qué sin embargo se viene haciendo con esto? Bueno, pues hay lo que el anterior relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la orientación Olivier de Stuter hablaba, había llamado, los lockings, los lockings, o sea, el punto de bloqueo que impide el cambio. Y hay varios, ¿no? Pero yo he destacado aquí tres que desde el punto de vista son decisivos. Por un lado, la existencia de un marco institucional que es completamente desfavorable para el cambio, es decir, que aquel que quiere practicar un modelo, por ejemplo, de agricultura alternativa, se ve penalizado, como lo vuelve a intentar hacer con un coste añadido, que le resultan absolutamente imposible de asumir, o, digamos, muy difícil de asumir, por lo tanto, no se convierte en una alternativa real. Ese marco institucional constriñe la escala en la que un modelo de agricultura sustentable se puede desarrollar. Luego hablaremos de esto. El segundo es la acción de los lobbies de los oligopolios. Ahí veis, por ejemplo, hablo de Bayer, de Monsanto, de Tipón, de Docevica, de Singenta, de BAF. Todas estas empresas controlan las tres cuartas partes del mercado global de agroquímicos, y siempre las dos terceras partes del mercado de semillas comerciales. Y este mecanismo de, digamos, de control de los mercados, no solamente ocurre en el ámbito, digamos, de las semillas como aquí se plantea, sino también del conjunto de los agroquímicos. Ocurre también en el crédito y ocurre en la distribución. De tal manera que los agricultores en la práctica se han convertido, como se decía esta mañana, en una especie de mercado cautivo de las grandes empresas de insumos químicos y de la gran distribución. Y en tercer lugar, porque este mecanismo institucional que constriñe y que está reforzado por los lobbies, bloquea también la investigación en sistemas alternativos. Y esto no debería de ser un elemento fundamental, pero lo traigo aquí al marco universitario, porque yo, por ejemplo, soy sufridor, lo mismo que Santiago y muchos otros compañeros somos sufridores de la discriminación que proyectos de agricultura ecológica o de agricultura alternativa o de agroecología, la discriminación que sufren en los sistemas públicos y privados de financiación de la investigación. Donde, evidentemente, actúan claramente los lobbies, con revistas que controlan, por ejemplo, con índices de impacto que se maquillan, con un montón de cuestiones que no tengo tiempo de explicar aquí, pero hacen que, evidentemente, conseguir recursos de financiación para esto sería un fenómeno muy difícil.